La romana se refiere, short verde para el Hawaiian Punch, short blanco y vivos en rojo para Omar Lobito Soto. Pelea, insisto, de revancha que puede catapultar al Hawaiian Punch a una pelea titular, me refiero a otro campeonato del mundo. Los promedios de asalto peleados de estos dos fúgiles son interesantes. Mire usted, Viloria 41 combates, 310 rounds con un promedio de 7.5 rounds por combate. Mientras que el Lobito Soto 36 peleas, 220 rounds y un promedio de 6.1 rounds por pelea. Hay una diferencia casi de 100 en cuanto a rounds, ¿no? Claro que sí, bueno, estamos hablando de 90 rounds en favor de Viloria, algo que de una u otra manera beneficia al Hawaiian Punch. Eso es debido a la autoestima, la condición, toda esa confianza que te crea tener una ventaja mínima o máxima dentro de un recuadrilato. Uno cincuenta por delante, gancho al hígado, 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 gancho al hígado. Insisto, ya visitó la lona Lobito Soto. Cuidado con esto. Ahí vuelve a caer. La velocidad y el punch han sido sorprendentes. Cuidado que Lobito Soto viene de dos derrotas por nocao. En 2013, con Ulises Lara el primero de marzo y Toshiyuki Igarashi el 7 de septiembre. ¿Sabe qué? Olor pétido, olor nauseabundo y profundo. ¡A nocao! ¡A nocao! ¡A nocao! ¡Nocao! ¡Nocao! ¡A nocao! Impresionante gancho al hígado de Cirojano que levanta con una victoria enorme al Hawaiian Punch. No esperábamos tampoco, tampoco de Lobito Soto. Y en contraparte llega como navaja de rasurar el Hawaiian Punch. Sí, sabe que teniendo esta victoria tan contundente como se lo mostró esta noche, puede escalar lógicamente los peldaños necesarios para enfrentar a rivales tan grandes como ya lo mencionabas. O un pollito o un chocolatito. Así es, más gallito diría yo. Perdón, gallito gallito. Ya creció. ¡Qué bárbaro! Impresionante la demostración. En fila este señor Hawaiian Punch. Enfrentó a Giovanni Segura, a Omar Niño Romero, al Tyson Márquez, a Juan Francisco Gallito Estrada. ¡Qué barbaridad! Las tres primeras las ganó y la cuarta la peleó ante Estrada. Viene de tres victorias, todas en 2014, en marzo, julio y diciembre. Impresionante. Un récord amateur de 230 combates ganados. Solo ocho derrotas. Sidney 2000 lo vio participar. Este es Brian, de Hawaiian Punch, Viloria. Un hombre que debutara el 15 de mayo del 2001. Con una victoria por decisión unánime ante Benjamín Escobia. Tenía tan solo 20 añitos este Hawaiian Punch. En los primeros combates que ganó, fíjese usted, 19 victorias. Un no contesto.